Hola, me presento, mi nombre es Ariadna, soy diseñadora gráfica, imparto clases en la escuela digital y también estoy en el área de preprensa en una empresa, esto como operadora en el área de preprensa. El día de hoy vamos a hacer un video para poder desarrollar un buen logotipo. ¿Qué es lo que necesitamos para lograr un buen logotipo? En este momento te vamos a dar 6 tips para poderlos desarrollar y puedas tener un logotipo. El número 1 es conocer las necesidades. ¿Qué es esto? Que necesitas conocer el giro mercantil de tu empresa, la raíz de tu negocio, a qué se dedica, el tipo de giro que tiene esta empresa. Pero es importante que conozcas la raíz de tu negocio, es importante que conozcas a las personas con las que vas a labrar para poder realizar este buen logotipo. El giro mercantil te incluye el tipo de target, el tipo de empresa, a qué se dedica, si es de ropa, si es una zapatería, si es un mercado. En este momento vamos a hablar específicamente de una que se llama Martínez Boutique, que como lo dice su nombre, es una tienda de ropas, es una boutique. Ahora, como paso número 2 es llevar el proceso creativo. ¿Qué quiere llevar esto? ¿Qué es lo que tú vas a transmitir en tu logotipo? ¿Qué es lo que tú quieres transmitir en tu logotipo? Tienes que tomar en cuenta la paleta de colores que vas a utilizar. Es importante que le eches un vistazo para ver qué tipo de colores son los acordes al logotipo que tú vas a realizar. Y también qué tipo de tipografía es la que vas a realizar. Es importante que tu tipografía se vea en tamaño muy pequeño y de igual manera se vea en tamaños grandes. Ya sea en una pancarta, en una manta o simplemente en tarjetas de presentación. Es importante que elijas una buena tipografía. Esto va a depender un poco de la personalidad de lo que tú quieras transmitir en tu logotipo. Hay diversos tipos de tipografía. Tenemos un ejemplo, la Serif. La Serif es la que mantiene los remates en las partes terminales, en las partes de abajo o a veces incluso en las partes de arriba. Hay una que es la Sun Serif, que es únicamente como un área que no tiene nada de remates, que es muy limpia en esta tipografía. O un script que es más un poco manuscrita. Hay veces en las que también hay decorativas. Pero esto va a depender mucho de qué tipo de personalidad o el giro que tú le vayas a dar a tu empresa con base a tu logotipo. También es importante que verifiques las paletas de color. Vamos a poner un ejemplo con base a los colores que podemos elegir en un logotipo. Por decir, si yo elijo un color rojo, lo que yo quiero transmitir en este color rojo es amor, energía, fuerza, poder, pasión o hasta peligro. Si en dado caso yo elijo un azul o un cyan, lo que voy a transmitir tal vez es paz, confianza, salud, seriedad, calma, tradición. Es importante que tú verifiques el contenido de estos colores para saber qué es lo que tú vas a transmitir con estos colores en tu logotipo o en dado caso en tus tipografías. Ahora, como punto número tres, tenemos que realizar nuestros bocetos. Es importante que antes de llevarlo a la pantalla tú realices estos bocetos. ¿Por qué? Porque es importante que vayas viendo qué tipo de elementos son los que le vas a meter, qué tipo de tipografía, los colores que le vas a meter. Y para que tu mano se vaya soltando y tu imaginación pueda crecer o pueda volar muchísimo más. Como punto número cuatro, es llevarlo ya a la realidad en pantalla. ¿Qué quiere decir? Tú vas a tomar de todos estos bocetos que realizaste, tú vas a tomar únicamente tres bocetos. ¿Por qué únicamente tres? Esto es un tip, ya que lo que queremos hacer es que nuestro cliente no pierda ese enfoque que le vamos a dar en el logotipo. Si nosotros hacemos más de tres logotipos, lo que podemos llegar a ocasionar es que el cliente pierda ese enfoque y posteriormente sea como más laborioso el estar metiendo una tipografía, un texto o imágenes, colores. Por eso es importante que únicamente sean estos tres logotipos para que con estos tres el cliente pueda tomar una decisión. El bocetaje lo puedes realizar como tú quieras. En tus bocetos, en tu carpeta, es importante que tengas una carpeta o que tengas un book de todos tus bocetos. Ya esa decisión propia si únicamente lo quieres a color o si lo quieres a blanco y negro o si lo quieres como muy perfecto, pero eso ya va a depender de ti qué tanto lo quieras utilizar o cómo lo quieras utilizar para posteriormente llevarlo a la pantalla. Ahora, como punto número cinco, es realizar la entrega de tu logotipo. Ya cuando quedaste o tuviste un acuerdo con tu cliente y ya eligieron cuál es el que va, cuál es el logotipo que va a tener esta empresa, es importante que tú te lo entregues en tu formato original, en el formato en el que lo hayas hecho o en el programa en el que tú lo hayas realizado. Esto quiere decir si lo hiciste en Illustrator, en Photoshop, es importante que se lo mandes como original y también se lo tienes que mandar como PDF. Ahora, abro un paréntesis aquí, porque hay muchos clientes en los que te lo piden o muchas veces que los clientes te piden que lo realices en PDF o en PNG. Si tu cliente te lo pide, es importante que te lo brindes sin ningún problema, pero los específicos es realizarlo en PDF y en original. Ahora, como punto número seis, es realizar un manual de identidad corporativa. ¿Qué es este manual? Es la imagen de una compañía, es como tu logotipo lo van a utilizar en esta compañía. ¿Qué quiere decir? Los colores que le van a poder meter, los colores que están denegados a meterle, el tipo de visión que tú le vas a meter, si lo quieres en negativo, si lo quieres en positivo. ¿Esto para qué va a ayudar? Para que en futuras ocasiones, diseñadores externos o personas externas a esto puedan comprender el porqué de la raíz de este logotipo o el negocio. ¿Qué quiere decir? Que si llega un diseñador nuevo, él pueda entender por qué, poniendo como ejemplo el Martínez Boutique, por qué se le puso Martínez, por qué se le pusieron el triángulo, por qué en la parte de abajo se le puso el Boutique. Y podamos entenderlo y con base a ello pueda ser muchísimo más fácil. También es importante que pongas cómo es que se va a transmitir, por decir, en alguna playera, en algún termo, en dónde sí se puede realizar y en dónde no se puede realizar este logotipo. Ahora, las características que debe tener un logotipo, hay cuatro tipos de logotipo, por así llamarlo. El punto número uno es el isotipo, es la parte simbólica de la marca, esta es reconocida sin texto. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros vemos el símbolo o la M en amarillo, nuestro cerebro ya lo capta como la M de McDonald's, sin que tenga su texto como tal McDonald's. O si ponemos la P de PlayStation o el logotipo de PlayStation, nosotros ya lo podemos identificar, venga o no venga ese nombre. Ahora, el segundo es el logotipo, este únicamente es puro texto, como el de Vogue o como el de Canon. El imagotipo es la combinación de imágenes y texto, que también funcionan por separado. Si nos ponen una palomita, nosotros de inmediato ya sabemos que es Nike. Y si nos ponen el nombre de Nike y la palomita, bueno, ya es la función de ambos. O también funciona con la cost. Nos pueden poner el nombre o nos pueden poner el logotipo y nosotros ya lo podemos interpretar de esta manera. Y el cuarto es el ISO logotipo, que es el texto y el ícono. Esto va agrupado tanto logotipo como imagen, como es el de Burger King. Si nosotros quitamos la hamburguesa o la parte circular de Burger King, ya no nos es tan funcional, porque viene tanto logotipo como el texto. Ahora, ¿qué debe tener un logotipo? Tiene que ser congruente tu logotipo. Porque es importante, por poner un ejemplo, el logotipo de los Cavaliers, que es un equipo de baloncesto, viene como tal el logotipo de un balón. Pero si nos ponemos a ver, tal vez el de Chicago Bulls, no viene como tal un balón de básquet. Únicamente necesitamos que sea congruente. No es específico, tiene que llevar un balón de básquet, pero es importante que sea congruente. Ahora, tiene que ser también legible. El legible nos referimos a... Supongamos que vamos a poner dos textos. Uno de Google y uno de Disney. Si te das cuenta, el de Disney, la letra es un poco más gariboleada. Y el de Google es únicamente letra corrida. Es sin ningún gariboleo. Pero si nosotros vemos en pantalla chica el logo de Disney, nosotros lo podemos ver con claridad. Igual, si lo vemos con el de Google, lo podemos ver con claridad. A esto se refiere que tiene que ser legible tu logotipo o, en este caso, tu tipografía. También tiene que ser simple. Recuerda que menos es más. ¿A qué me refiero con simple? Podemos poner, por ejemplo, la manzana de Apple, que es un logotipo muy simple, pero ya está muy predeterminado. Retomamos el logotipo de Nike, que también es un logotipo muy simple, o hasta el de Chanel. Ahora, es importante que los colores los tengas muy específicos. Y yo te recomiendo que antes de realizar, busques una paleta de colores que vaya acorde con tu logotipo. En este caso, con Martínez Boutique, nosotros utilizamos una paleta de colores muy nude. ¿Por qué? Porque lo que queríamos transmitir era tranquilidad, era paz, era una boutique de chicas para que se sintieran como cómodas con estos colores. Y ahora, como último punto, recuerda que tu logotipo debe ser perdurable. Esto quiere decir que tu logotipo debe durar muchísimo más años que tú. Espero que estos seis tips te hayan ayudado para poder tener más claro el cómo elaborar tu logotipo. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Escuela Digital. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!